¿Qué está pasando? ¿De qué hablan? ¿No has leído las noticias del periódico local? Disculpe, pero le juro, no sé de qué me está hablando Turaner. Mis colegas me acaban de llamar y han leído los periódicos. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto de la violación? Por Dios, aparece el nombre de Selim. Me lo vas a decir todo. Lo que sea que le hayas hecho a Fatma Hul. ¿Estás bien? ¡No me toques! Dime, ¿te hice algo? Toda esa noche está muy forrosa. No puedo recordar nada. Cállate. Créeme. ¡Cállate! ¡Fatma Hul! ¡No digas mi nombre! Te juro, te prometo que no te hice nada. ¡No me hables, sucio maldito! Yo no podría hacer algo así, yo no lo hice. ¡No quiero escuchar tu voz! De acuerdo, no digo que soy inocente. ¡Basta! Soy culpable por no haberlos detenido, pero... ¡No te acerques o te mato! Está llamando Mucaldes. Tú no digas nada. ¿Qué pasa con tanto ruido aquí? Sí, disculpe. Lo sentimos, no volverá a pasar. ¡Qué vergüenza! Si siguen así, se largan. Sí, está bien. Disculpe. ¿Hola? ¿Estabas durmiendo? Estaba ocupado. Salimos muy temprano en la mañana. Ya vamos a la mitad del camino. ¿En cuánto tiempo llegarán aquí? Espero que esta misma noche. ¿Dónde están? Estamos en un hotel en Belloglú. De acuerdo, entonces vamos para allá. ¿Es Fadmagul? ¿Cómo está Fadmagul? ¿Está contigo? Dame el teléfono. Quiero hablar con ella. Espera un poco. Su hermano quiere hablar. Dame el teléfono. ¿Hola? Hola. ¿Qué volviste en su ciudadano? Hola. Hermano. Fadmagul, ¿cómo has estado? ¿Está todo bien? Sí, ¿vienen en camino? Sí, hermanita. Estamos en camino. Salimos temprano. ¿Estás bien, cierto? Siempre pienso en ti. Ven pronto. No me dejes sola con él. Ya estamos muy cerca, ¿cierto? Perdimos el ferry, pero estamos en camino. Llegaremos pronto. De acuerdo. ¿Estás llorando? No llores. No llores. Fadmagul está llorando. Vamos, no pierdas tiempo. Fadmagul. Dime. Hermanita, juro que te salvaré de ese tipo. Habla con ella, tranquilo. Voy al baño. ¿Me escuchaste? Sí, hermano. Estamos cerca, ¿sí? Está bien. Ojalá Dios esté contigo. No estés triste. Ni tampoco llores. Estaré ahí en la noche, ¿bien? De acuerdo. Nos vemos pronto, hermanita. Señor, ¿puede mover el auto? Te quiero mucho. Yo no sé. Oiga, necesito pasar hacia allá. Yo no sé mover el auto. Murat, llama a tu mamá. Mi esposa lo hará en un momento. No, 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 no se preocupe. ¡Bukades! No la llames, ya pasamos. Bueno. Lo siento mucho. Mi esposa se encargará. Gracias. Gracias. ¿Cómo está tu tobillo? ¿Te duele mucho? Yo creo que tenemos que ir al doctor. No puedes estar así. Vamos a desayunar, acompáñame. Compraremos algo de ropa para que te cambies. Vamos, la necesitas. ¡Ya basta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!